Representantes de las municipalidades de Acosta, Acerri, Jiménez, Alvarado, Osa, Montes de Oro, Golfito, León Cortés, Buenos Aires, Tarrasú, Nandayure, Cartago y Oriamuno fueron parte de un encuentro para compartir la experiencia que tiene Pérez Celedón en el manejo de residuos y la gestión del compostaje. Enseñando el proyecto que tenemos nosotros de gestión del compostaje, tanto desde la parte de la recolección como la parte del tratamiento. Tenemos municipalidades que vienen de zonas más lejanas de nosotros, como Nandayure o Montes de Oro, y tenemos también vecinos como Buenos Aires, pero es un mix de municipalidades, 13 municipalidades que nos vienen a visitar y quieren ver la experiencia que tiene Pérez Celedón, que ha sido muy exitosa en la gestión del residuo orgánico. La idea es que otras municipalidades apliquen el conocimiento acumulado del proceso que se hace en Pérez Celedón para aplicarlo en los respectivos cantones. No solo para Golfito, para toda la zona sur y para muchos lugares de Costa Rica, porque la basura, usted sabe que es un problema no solamente nacional, es un problema a nivel mundial y todo lo que hagamos para poder buscar soluciones es bueno. Y esta municipalidad es un modelo en eso, entonces por eso hay tantas municipalidades aquí hoy recibiendo esta pasantía para poder ir a las nuestras a ver si podemos acomodar parte del sistema que ellos tienen en las nuestras. Sería muy importante porque, bueno, a Costa es un cantón casi que completamente agrícola y sería utilizar los residuos sólidos, orgánicos, para tratar de hacer el abono y distribuirlo, digamos, sea con algún grupo de mujeres o alguna organización para que llegue, digamos, y llegue a ser como una cultura de los ciudadanos, de tener tal vez su huerta en su casa y producir sus propios alimentos. Durante la visita de este jueves a la planta de transferencia ubicada en las juntas de Pacuar, estuvo presente el director ejecutivo del IFAM, quien destacó la labor que se hace en Pérez Celedón. Es un proyecto importantísimo en toda la problemática nacional de manejo de los residuos sólidos e indudablemente no solo es importante que una municipalidad como Pérez Celedón esté marcando la pauta, sino que también solidariamente lo comparta y lo integre. Y lo mejor, en este intercambio, el esfuerzo es el esfuerzo que los funcionarios hagan sin costos de contratación, tiempo, sino en oportunidad, en tiempo real. Y entonces en eso es lo que nosotros como institución promovemos, que también las municipalidades vayan aprovechando sus expertices y lo vayan intercambiando. Y no dejamos de agradecer a la comunidad, al señor alcalde, a la señora vicealcaldesa, el que hagan la recepción y reciban y abran las puertas. Desde el Departamento de Gestión Ambiental de la Municipalidad Generaleña, quieren seguir avanzando en esta materia. Nosotros recién estamos terminando un proyecto de cooperación internacional para lo que es la gestión del compostaje municipal. Entonces, estamos haciendo todas las inversiones, todas las gestiones necesarias para cumplir con las especificaciones que los técnicos y expertos nos han dicho. Y pues lo que queremos es mejorar la gestión del compostaje y pues que Pérez Celedón siga estando en punta de lanza, como decís. Pérez Celedón destaca por su manejo de residuos. Pérez Celedón